El Museo de Fósiles y Minerales de Melilla ha organizado el concurso infantil de dibujos buceando la prehistoria para celebrar el Día Internacional de los Museos. En esta jornada, los más pequeños han podido pintar distintos tipos de fósiles que han observado en las vitrinas del centro. ¡Gracias por ver el video!